Uno de los productos fundamentales en la canasta familiar y uno de los que más se cultiva en esta región es la cebolla, la cual está dejando más pérdidas que ganancias a los agricultores. Varias son las situaciones que los han venido afectando. Una de ellas es el contrabando. Otra es cuando los productores llegan al mercado y hay demasiado producto, lo que hace que los precios bajen en grandes cantidades. Pero la más complicada es cuando se presentan cierres de vías por paros armados, provocando acumulación del producto, generando así más pérdidas. Pues la situación porque debido al paro pues le bajaron mucho precio hoy porque anteriormente se estaba vendiendo a 200, 200 y pico y ya hoy ya hoy está 150, 160 mil pesos, 170, le bajaron 20, 30 en carga, hasta 40 en carga. Entonces nosotros nos perjudicamos por los precios porque no ajustan con las inversiones que hemos metido. Según el labriego, el no tener quien compre la hortaliza para que sea llevada a mercados de otras ciudades, desvaloriza el producto. No hay comercio porque no hay exportación para llevarla a los mercados abajo, los sinabastos, debido al paro. Los agricultores señalan que de seguir la situación así, este gremio pasaría a un escenario de pérdidas millonarias en medio de una crisis derivada del contrabando y la pandemia por COVID-19.